Muy buenas a todos, como veis estamos en una falla y os voy a enseñar un método muy rastrero y muy chapucero de lear vuestros personajes secundarios. El método es muy sencillo, vaya me ha quedado sobrecargado, vamos a tirar los azules, así mismamente. El método es muy sencillo, cuando terminéis una falla simplemente lo que tenéis que hacer es que una persona se quede en la partida, en este caso se va a quedar Santi, Meloncillo. Y los demás pues vamos a ir a la ciudad y nos vamos a cambiar de personaje y vamos a coger el típico personaje que se quedó antes de la expansión, nivel 60, 60 y pico, que era así un poco más difícil de levelear y que costaba. Y bueno pues es tan sencillo como entrar y cobrar, no tiene más misterio, cuanto más alto sea el tormento pues mucho más fácil es la verdad. Vamos a ver si todos nos hemos cambiado de personaje, vamos a ver, Delsa se ha cambiado y Bodhi, 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 Bodhi creo que no se cambia. Vale pues tan sencillo como cobrar y 14 millones y medio de experiencia, total que yo con este ya soy casi nivel 70 y la verdad es que no he matado ni un solo bicho y esto todavía no lo han capado. Así que aprovechadlo antes de que os lo hagan, os lo capen y entonces así podéis subir dos personajes por el precio de uno. Hasta la próxima.